En vivo aquí en Desayunos Informales y es muy importante para mí introducirnos en el tema contándoles que desde 1931 BG ha estado a la vanguardia en la investigación científica sobre el exposoma y las necesidades cambiantes de la piel en cada etapa de nuestra vida. Y en los últimos 20 años la marca ha estudiado el impacto de los factores hormonales. Los factores hormonales, quédense con esto porque es muy importante en nuestra piel y con el fin de poder darnos distintas herramientas y soluciones dermocosméticas más precisas y eficaces para lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Y hay una etapa de la vida de la mujer que podemos decir que es de la más amplia porque la vamos a atravesar muchísimos años que es la premenopausia y la menopausia. Y gracias a su experiencia de la colaboración con dermatólogos y ginecólogos BG ha desarrollado esta maravilla de la que vamos a hablar hoy, neovadiol, que es una gama especializada en el cuidado de la piel que responde justamente a los cambios hormonales que se genera en esta etapa, en cada etapa porque son diferentes, en cada etapa de la menopausia. Para hablar de esto, las que mejor saben de esto, recibimos a la doctora Valeria Ariani. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya a Catherine Cox de BG que ya la conocemos y es una amiga de la casa. Bueno, ¿cómo podemos arrancar hablando de la importancia de tener este tipo de productos para esta etapa de la vida de la mujer que es tan importante y para muchas difícil? ¿Quién arranca? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Es fundamental que la mujer tenga información de acuerdo a esta etapa que le va a suceder en la vida ya que antes era un tercio de su vida y hoy con el aumento de la expectativa de vida esta etapa se transforma en casi la mitad de la vida de la mujer. No es en la vejez, es en la vida activa. No, no. Es la vida activa. Ella tiene que estar asesorada, tiene que tener información para poder adelantarse a los cambios que van a suceder y estar informada para poder actuar a ese nivel. ¿Y cuáles son los principales cambios que se dan en nuestra piel? Bueno, si nosotros para entender mejor podemos entenderlo de acuerdo a las... Existen cambios funcionales y cambios estructurales en la piel. Lo podemos ver con lo que sucede en las diferentes capas de la piel. Por ejemplo, a nivel superficial nosotros vamos a tener una pérdida de la función de barrera. La piel va a estar más sensible, va a estar más seca. No se secreta, existe una disminución en la secreción sebácea. Se altera todo el microbioma de la piel. Lo que sucede es que las defensas disminuyen, la piel se vuelve más sensible. Ya no genera esa cantidad de antioxidantes que es lo que nos protege y no tiene las defensas básicas que tenemos siempre. ¿Nos podés explicar un poco mejor qué es el exposoma y cómo puede afectar justamente la salud de la piel? Es muy importante hablar del concepto de exposoma, sobre todo en estos tiempos, porque ya no somos más aquello que era... Somos una parte genética, somos el genoma. Tenemos ese componente que es el envejecimiento cronológico que va a suceder, que es intrínseco y contra eso no vamos a poder... O sea, es inevitable, pero tenemos toda la otra parte que es un 75 o un 80%, que es dónde estamos insertos, a qué estamos expuestos desde que nacemos hasta que morimos. Eso nos sirve para todo, nos sirve para las enfermedades crónicas, sino sirve para el proceso de envejecimiento. Entonces la mujer tiene que saber que existen cosas que son sencillas, que están al alcance y que tienen que ver con sus hábitos de vida. Eso sería lo que engloba el exposoma. Por ejemplo, tenemos que saber que cuidarnos de las radiaciones ultravioletas, que es uno de los factores del exposoma. ¿Cuáles son los cambios que los rayos ultravioletas producen en la piel de la mujer? ¿Cómo envejece? ¿Cómo pigmenta la piel? Después tenemos una cosa que es la contaminación y la polución. Tenemos que tener en cuenta que la piel tiene que estar cuidada, tiene que estar protegida de ese medio ambiente que está todo contaminado y que muchas veces pasamos, vamos por la calle, llegamos, nos acostamos. Eso no puede pasar. Tiene que haber un cuidado con la piel. Ni que hablar de todos los otros factores en los cuales tenemos que prestar atención. La vida de la mujer, cómo está, su calidad de sueño, su alimentación. Una mujer que consume azúcar produce un proceso que se llama glicación, que lo que va a hacer es endurecer al colágeno y se van a romper las fibras de colágeno. Vamos a perder toda la estructura que tenemos y vamos a favorecer el proceso de envejecimiento. El tabaquismo, la falta de sueño, las horas que la mujer tiene que descansar, el estrés. En la menopausia de por sí existe un aumento en el cortisol, solo por estar en la menopausia. Si nosotros agregamos dormir mal, estar estresadas, todo eso va a favorecer a que... O sea, obviamente que la piel va a ser el reflejo de toda nuestra vida, de todo lo que hagamos. De lo que comemos, de cómo dormimos, de cómo vivimos, del manejo del estrés. La mujer a esta edad tiene que tener una buena gestión del estrés. Es fundamental. ¿Y qué herramientas nos dan este tipo de productos para poder enfrentar esa etapa de la vida que es la premenopausia y la menopausia? Cuando nosotros vemos, y vemos sobre todo los cambios que suceden, tenemos que ver si yo perdí mi función, si perdí mi barrera lipídica, si perdí los ácidos grasos esenciales que tengo que tener para hidratar, si estoy con la piel más seca, más fina, debilitada, todo eso viene a suplir las necesidades que tiene la piel en ese momento. Si tengo flacidez, si tengo deterioro del colágeno, de las fibras de elastina, tiene que ser todo indicado para ese momento. Y bueno, Caterine, obviamente Vigy tiene toda esta gama justamente para ayudarnos y sostenernos en esa instancia. Exactamente. Nosotros como marca lo que queremos es reforzar nuestro compromiso con la piel de la mujer, lograr también derribar los diferentes tabúes que hay sobre esta etapa. Vigy es la marca pionera en el estudio de la menopausia y la piel, como comentaba, lleva ya más de 20 años de trayectorias, de investigación, logrando desarrollar así lo que es Neobadiol, que es nuestra gama específica de cremas para la piel de la mujer en la etapa de la menopausia, logrando contrarrestar todas las alteraciones que la misma está teniendo, como comentaba Valeria, con el aumento de cortisol, la disminución de estrógenos y bueno, todo el combo que ya se hace, exacto. Y bueno, la gama en sí tiene cremas para la perimenopausia, cremas para la posmenopausia y el serum que se puede usar indistintamente en cualquiera de las dos etapas. Todas son, como comentaba, específicamente para poder transitar de la mejor manera cada etapa y poder aportar esas diferentes, estos activos aportan a la piel, bueno, en el caso de la posmenopausia, los omegas para poder aumentar todo lo que es el manto hidrolipídico que Valeria comentaba que se perdía, en el caso de la perimenopausia también tiene ácido alurónico, empezar como que esos primeros cambios, la verdad que es bien, bien específica para poder ayudar a... Mirá, voy a contar una cosa de mi familia, mi mamá estaba en esta etapa y sentía la piel fea, le regalé para el Día de la Madre el año pasado este producto y mi hijo hacía mucho que no me veía la piel tan linda, que bueno, que gracias, ¿no? Como, bueno, y era porque estaba usando obviamente cosas que no le estaban favoreciendo a esa etapa justamente de la vida. Claro, son pequeñas medidas que hay que empezar a tomar. Consultar, ¿no? Como siempre decimos. Consultar al dermatólogo, ni que hablar, que es el que puede asesorar porque todas las mujeres son distintas, las pieles también, o sea, el tratamiento tiene que ser individualizado, pero sobre todo eso, enfocarse a que es una etapa que la mujer puede quizá dedicarse un poquito más a ella, que está bueno cuando ya crió a sus hijos, cuando ya tiene una etapa que está más tranquila. Se lo merece. Se lo merece y me parece que está bueno. Y merece obviamente productos de calidad que le ayuden y le hagan bien. Muchas gracias, Chilina. Como siempre, un placer. Por favor, Arlina, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Muy bien, yo los invito a ver a ustedes del otro lado que nos están acompañando el resumen de Poneplay. Chilina. Chilina.